Te puedes ir muy lejos, te puedes ocultar Y comentarle al mundo que tú ya me olvidaste Pero en tu pensamiento me vas a recordar Y me vas a querer mucho mejor que antes Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hayas otro amor Las otras del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que aún me quieres No más no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto que no olvides te doy al mil por uno Y no más no se le vaya a ocurrir Decirle mi nombre cuando esté con ella Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Y hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que aún me quieres No más no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto que no olvides te doy al mil por uno